Ahora tan claro, no siempre me entrego Ven la paso encontrándote entre mis cuentos Y un buceo en un mes, para quererte conmigo Corazón, como te quiero y como te llevo conmigo Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo Y entregame tus pesadillas, que me perdón y suena Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo Y enredame tus besos, que yo en tu lado, y así en todo el cielo Con los ojos cerrados te doy un mes Ay, a veces no sé si yo te merezco Pero me encanta enredar, todas las noches contigo Y si estoy loco, no voy a vivir en Manipo conmigo Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo Y entregame tus pesadillas, que me perdón y suena Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo Y enredame tus besos, que yo en tu lado, y así en todo el cielo Y enredame de amor, con tus besos Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo Y enredame de amor mi vida, y así en todo el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!